No Así se cierren muchas puertas, otras se abren No hay que rendirnos, no hay que rendirnos Y venceremos Es una lucha constante, entre la vida y la muerte Muchos luchan contra un cáncer, y pocos viven con suerte Cuento la historia de un hombre, que como un roble fue fuerte Que se paró de la cama, con voz de presidente Contra la adversidad, la mala voluntad Confíe mucho coraje, contra una enfermedad Con ganas de vivir, con ganas de luchar Y valorar la vida, porque rendirnos ya más Con ganas de reír, con ganas de gritar Y agradecerle a Dios, otra oportunidad No hay que rendirnos Y viviremos Y venceremos No hay que desearle el mal a nadie, aunque sean sus enemigos Porque es mejor hacer las paces, que la guerra y hay que unirnos Para olvidar las diferencias, y perdonar como Dios quise Porque tú y yo somos hermanos, dame tu mano No hay que rendirnos, y viviremos Porque hoy estamos, y mañana, a Venezuela Y venceremos Es una lucha constante, entre la vida y la muerte Muchos luchan contra un cáncer, y pocos viven con suerte Cuento la historia de un hombre, que como un roble fue fuerte Que se paró de la cama, con voz de presidente Contra la adversidad, la mala voluntad Con fin mucho coraje, contra una enfermedad Con ganas de vivir, con ganas de luchar Y valorar la vida, porque rendirnos jamás Con ganas de reír, con ganas de gritar Y agradecerle a Dios, otra oportunidad Si la vida nos da, no hay que rendirnos No hay que rendirnos No hay que rendirnos Gracias por ver el video